Javari salta, por Gaiat Cornwell, traducción de Georgina Lázaro. Hoy voy a saltar en el trampolín, le dijo Javari a su papá. ¿De veras? dijo su papá. El trampolín era alto y tal vez asustaba un poco. Pero las clases de natación de Javari habían terminado. Él había pasado a la prueba y ahora estaba listo para saltar. Soy un gran saltador, dijo Javari, así que no estoy asustado, ni un poquito. Javari observó a los otros niños mientras subían la alta escalera. Al caminar hasta el final del trampolín, se veían del tamaño de pequeños insectos. Se paraban en el borde, abrían los brazos y doblaban las rodillas y se lanzaban hacia arriba, arriba, arriba. Entonces, se zambullían hacia abajo, abajo, abajo. Parece fácil, dijo Javari. Pero cuando su papá le apretó la mano, Javari se le apretó a él también. Javari se paró en la parte de abajo de la escalera. Miró hacia arriba. Si quieres, puedes ir antes que yo, le dijo al niño que estaba detrás de él. Necesito pensar qué clase de salto especial voy a hacer. Javari pensó y pensó. Javari empezó a subir, arriba y arriba. Ay, esta escalera es bien alta, pensó. ¿Estás bien? Preguntó su papá. Mmm, solo estoy un poco cansado, dijo Javari. Quizás deberías bajar y tomar un descansito, dijo su papá. Un descansito le pareció una muy buena idea. Al llegar abajo, Javari recordó algo. Olvidé hacer mis estiramientos, le dijo a su papá. Estirarse es muy importante, dijo su papá. Yo creo que mañana será un mejor día para saltar, dijo Javari. Los dos levantaron la vista hacia el trampolín. Está bien si uno siente un poco de miedo, dijo su papá. Algunas veces sí siento un poco de miedo. Respiró hondo y me dijo que estoy listo. ¿Y sabes qué? Entonces dejó de sentir miedo y siento algo parecido a una sorpresa. A Javari le encantaban las sorpresas. Javari respiró hondo y sintió que el aire llenaba su cuerpo, desde la punta del pelo hasta la puntita de los dedos de los pies. Javari miró hacia arriba, empezó a subir, arriba y arriba, y arriba y arriba, hasta que llegó a lo más alto. Javari se paró muy derecho. Recorrió todo el camino hasta el final de la tabla. Los dedos de sus pies se enroscaron en el borde áspero. Javari miró hasta lo más lejos que podía ver. Sintió que estaba listo. Me encantan las sorpresas, susurró. Respiró hondo, abrió los brazos y dobló las rodillas. Entonces se lanzó hacia arriba, más arriba del trampolín, volando. Javari dio en el agua como un plash. Fue hacia abajo, abajo, abajo. Y entonces, de vuelta arriba, ¡Ush! Javari, lo lograste, dijo su papá. ¡Lo logré, dijo Javari. ¡Soy un gran saltador! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Dijo su papá. La próxima es la sorpresa de una doble vuelta hacia atrás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento.